Reggae, whoa, no, 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 no 100% puro reggae Yes, ay Ya aprendimos con la misma piedra, no te tropiezas Vas a que sos psicológico, es de la cabeza Boy, ya aprendimos Cuando tropiezas y vas de mes a mes Cuando estás perdiendo totalmente con quien vas a salir No falta poco No digo nada, siempre movimientos vigilosos Porque a esa altura tus pensamientos no me importa poco Algunos dicen que de dónde saco el don Si quieres te doy otra pregunta a la don Ramón Me acuerdo de aquel día que decía, tú estás bien Yo le contesto como siempre, todo es mal y bien Aprendimos de la gloria y del fracaso Pero seguimos de pasito, que te paso, paso No soy un ángel ni un demonio Soy bueno pero no te lo viú La mía es experiencia de la vida Siempre perdono, siempre perdono pero no se olvida No soy un ángel ni un demonio Soy bueno pero no te lo viú La mía es experiencia de la vida Siempre perdono pero no se olvida ¡I me ayudó! ¡I me ayudó! ¡I me ayudó! ¡I me ayudó! ¡If tengo acá sobra talento! Nada me asusta que aprendí de sufrimiento No estoy arriba, estoy abajo y represento Yo no presumo, solo digo lo que siento Con pocas letras saco la careta al mentiroso Por eso muchas lenguas hablan, porque tan nervioso Aquel que me venga y que me tire que estoy atrasado Es porque tengo más talento y me siento inspirado Porque la inspiración ahora no viene sola Ahora tienes Google, YouTube y una consola Y se pasan las horas, probando, intentando Lo que muchos no tienen y yo ya me estoy cansando Yo soy un ángel y un demonio Soy bueno, pero no tan obvio Lo mío es experiencia de la vida Siempre perdono, siempre perdono, pero no se olvida Yo soy un ángel y un demonio Soy bueno, pero no tan obvio Lo mío es experiencia de la vida Siempre perdono, siempre perdono, pero no se olvida Yo soy un ángel y un menio fé�le a costa la vida Yo soy un ángel y un demonio Yo soy un ángel y un demonio Puedo Miss murder o ver Y stomach entend en cómo perdono Yo soy un ángel y un demonio ¡Gracias!